El comandante de jefe de bomberos y muy voluntarios de Guanajuato Capital, Isayul Samudio, confirmó que este martes pudieran llegar los elementos capitalinos que partieron desde el pasado fin de semana a Acapulco. Se trata de tres hombres y una mujer que representan a los bomberos de San Miguel de Allende y Guanajuato Capital. Los mismos realizan labores de retiro de árboles y escombro en las zonas más afectadas a bordo de la unidad utilitaria 08. El propósito principal, además, fue entregar medicamentos y víveres esenciales a las comunidades afectadas y unirse a las actividades bomberiles bajo la dirección del comandante Raúl Noyola de Bomberos Acapulco. Estos apoyos son donados por las mismas familias de los cuerpos de emergencias y es casi una tonelada. El grupo de ayuda cuenta con víveres para cinco días con el fin de cubrir las necesidades de los bomberos que parten de Guanajuato. TV4 Noticias.